Nos pueden sintonizar por Onda Corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por Onda Corta. Asimismo pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Romania Internacional. Les deseamos buena audición. Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Romania Internacional con el...